El Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático. Es por ello que todas las empresas responsables deben contar con un plan de ahorro hídrico y energético. ¿Tu empresa ya lo tiene? Ecopyme te permite identificar oportunidades de ahorro, además de reducir el consumo de tus recursos. Esto permitirá una mayor sostenibilidad económica y ambiental para tu negocio. Ingresa a Ecopyme. Es fácil. Lo primero que tienes que hacer es registrarte con tu RUC. Llena el formulario y te enviaremos inmediatamente la contraseña a tu correo. Ahora que ya estás registrado, ingresa y crea tu perfil. Recuerda que esta información es muy útil para seguir con los otros pasos. Por eso, es importante ingresar todos los datos reales. Entra a Registros de Consumo y llena tus consumos mes a mes, tanto de agua como energía y combustible. Al terminar, exporta tus datos para que puedas compararlo con otras pymes de tu mismo rubro. Además, podrás acceder a información para generar ahorro a través de buenas prácticas ambientales. Tenemos 40 buenas prácticas ambientales a corto, mediano y largo plazo. Que incluyen montos de inversión, tiempo de retorno de tu inversión y ahorro tanto en agua como en energía. Tan simple como cerrar un caño o apagar un foco. Así puedes aumentar tu competitividad, reducir los impactos y generar ahorros económicos a corto plazo con tan solo un clic. Ecopime, la herramienta web para generar importantes ahorros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!